Las cosas claras para la paz. La Alcaldía Paseña advierte con iniciar acciones legales contra autoridades de Guanay que obstaculicen la apertura de caminos en Quelequelera, Buenos Aires y Yurumani. Hay maquinaria del municipio y presta con la finalidad de aperturar caminos. Lo que sí nosotros advertimos es que cualquier acción de hecho, por supuesto, va a tener de nuestra parte una reacción legal contra las autoridades, quienes más bien deberían generar un ambiente de diálogo y paz. En una inspección al Hospital La Portada, la alcaldesa interina Andrea Cornejo verificó que esta infraestructura cumple normas de accesibilidad para personas con discapacidad. A partir de julio, la comuna refaccionará ocho mercados de La Paz con mejoras en los sistemas eléctricos, servicios sanitarios y fachadas, entre otros. La Plaza de San Pedro se renueva. La alcaldía coloca baldosas especiales y pasos para sillas de ruedas a fin de facilitar el tránsito de no vinentes y personas con discapacidad. Las cosas claras para La Paz.